¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, hoy queremos dedicar un video entero para ofrecerte los mejores consejos o tips sobre el cómo hablar bien, pues por obvias razones, un hombre educado y con estilo no debe hablar mal. Debe tener una mejor claridad en sus ideas para comunicarlas efectivamente y, por supuesto, no dejarse llevar por las palabras coloquiales que restan puntos a tu buena imagen. Sabemos de antemano que existen límites de léxico y que es imposible saber todo uso o término de muchas palabras. Pero las que ya tienes en tu vocabulario, ¡aprovéchalas! Considera estos siguientes tips para dejar de hablar mal. 1. Aclara tus pensamientos. La fuente más común de mensajes confusos es el pensamiento confuso. Tenemos una idea que no hemos pensado. O tenemos tanto que queremos decir que no podemos decirlo. O tenemos una opinión que es tan fuerte que no podemos mantenerla. Como resultado, estamos mal preparados cuando hablamos y confundimos a todos. La primera regla de hablar sin rodeos, entonces, es pensar antes de decir algo. Organiza tus pensamientos. 2. Di lo que quieres decir. Di exactamente lo que quieres decir. No suavices ni mucho menos extiendas la idea que quieres comunicar. Solo es extender lo que quieres decir innecesariamente. 3. Tampoco cambies o tergiverses lo que quieres decir para agradar a tus escuchantes. No te muerdas la lengua. Sé sincero. 3. Ve al grano. Los comunicadores efectivos no andan por las ramas. Si quieres algo, pídelo. Si quieres que alguien haga algo, di exactamente lo que quieres que se haga. Si quieres que la gente no se confunda con tantas explicaciones o palabras de más, sé directo con lo que quieres comunicar. 4. Sé conciso. No desperdicies palabras. La confusión crece en proporción directa al número de palabras utilizadas. Habla con claridad y brevemente, usando las palabras más cortas y familiares. Recuerda, la elegancia está en la simpleza. Si quieres dejar de hablar mal, sigue viendo este video, suscríbete al canal y activa la campanita para más videos de Life Hacks y superación personal en Estilocracia. 5. Sé auténtico. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, una combinación de rasgos, patrones de pensamiento y gestos, que pueden ayudarnos a comunicarnos con claridad. Para obtener mayor claridad, sé natural y deja que lo real lo atraviese. Serás más convincente y mucho más cómodo de escuchar. Desecha las apariencias en tu lenguaje. Los demás notarán tu falsedad en cada palabra que ni tú comprendes completamente o usas cotidianamente. 6. Habla en imágenes. La frase de que una imagen vale más que mil palabras es muchas veces cierta. Las palabras bien elegidas ayudan a las personas a visualizar conceptos y pueden ser benéficos para comunicar un mensaje. Pero hablar o enviar mensajes es sólo la mitad del proceso. Para ser un verdadero hablador, también debes saber escuchar y transformar tus palabras en imágenes fáciles para quienes te escuchan. 7. Aprende a escuchar. Escuchar, como hablar y escribir, requiere interés y atención genuinos. Si no te concentras en escuchar, no aprenderás mucho y no recordarás mucho de lo que aprendes. La mayoría de nosotros conservamos sólo el 25% de lo que escuchamos, por lo que si puedes aumentar tu retención y tu comprensión, puedes aumentar tu eficacia al hablar. Un letrero en la pared de la oficina del Senado de Lyndon Johnson lo puso de manera realista. Cuando estás hablando, no estás aprendiendo. Todos tememos a equivocarnos cuando platicamos con un desconocido o hasta conocidos, ya sea por la falta de conocimiento de un tema, incomodidad, vergüenza o poco interés. Sin embargo, estos consejos te ayudarán a que mejores tu manera de hablar y dejes de hablar de una manera errónea. Pero para ello, atrévete a hablar. Practica con amigos o familiares. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram y Facebook. El pulpo en adobo. Esto es una delicia. Para empezar, tenemos ya el pulpo precocido. Agregamos un poco de sal, bañamos y cubrimos todo el pulpo con el adobo. Lo ponemos a cocer, de preferencia en una parrilla. En un sartén vamos a poner aceite y papas yucón cortadas en cuadro. Luego agregamos chile guajillo, rallado, páprica, sal y limón. Para emplatar, agregamos las papas preparadas y el pulpo encima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.